Bueno, con mucha satisfacción y alegría he recibido un mensaje a través de Facebook diciendo, cortito así, así canta mi patria. Ese fue el mensaje de mi querido y gran maestro Florentín Jiménez. Y bueno, nosotros que seguimos toda esta música que usted ha compuesto, realmente es un honor que yo pueda recibir un pedido que pueda tocar Así Canta Mi Patria, que de su autoría en la música, realmente es una belleza y espero que me salga algo. He copiado prácticamente una versión de Samuel Aguayo, que es uno de los grandes de la música paraguaya. Y bueno, escuché la orquestación, a lo mejor no va a ser del mismo de lo que a usted le gustaría escuchar, verán los acordes, pero bueno, es así lo que más o menos suena. Así está. ¡Gracias! 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 Tienkmeyne.